Lo que antes era un escenario casi imbatible, infranqueable por así decirlo, ahora todo mundo viene y se le lleva a unidades, ¿no? No pueden en su casa, ¿no? Y tanto se habla y muchas veces se utiliza este tema de la altura como un pretexto. Esto demuestra que no es así. Están jugando a 4.000, a poco más de 4.000 metros de altura. Sin embargo, eso no es una ventaja y Olo de Reddy está perdiendo. ¿Hace cuánto que no gana en Villa Ingenia? Ya son varios partidos. A ver, ha empatado con Bilsterman en el torneo Todos contra Todos, ha perdido con Universitario de Vinto, viene de empatar con Bolívar y ahora también empata con Blumi, ¿no? Cuatro partidos. Sí, estamos hablando de nueve puntos que ha perdido en estos cuatro partidos y en otros campeonatos, pues sacar una unidad del Estadio Hernández, más que todo para los equipos cruceños, prácticamente era una utopía, ¿no? Pero ahora ya se hace realidad. Bien, antes de eso, quiero mostrarles, porque mucha gente se pregunta en qué consiste este campeonato o qué te entrega este torneo en términos de premios. Y vamos a revisar la convocatoria, solamente el extracto. A ver si podemos quitar los esquineros para leer, por favor. Ahí dice, participarán, bueno, gracias, participarán en representación de Bolivia Copa Libertadores 2024. A ver, Bolivia 1, el club campeón de la división profesional Minton, es decir, el Todos contra Todos. De momento, Diez Trongues es el líder. Si terminase el campeonato, Diez Trongues sería Bolivia 1. Ya. Bolivia 2, que es fase de grupos también, el que, sin estar clasificado como Bolivia 1, esté mejor ubicado en la tabla general acumulada 2023, será Bolivia 2. ¿Quién está en la segunda posición en la tabla general? Es Bolivia. Claro, en la tabla general. Claro. Bolivia 3, el club, sin estar clasificado con Bolivia 1 y 2, esté mejor ubicado en la tabla general acumulada del campeonato, ¿no? Ya. Luego, Bolivia 4, es lo propio. Ah, Bolivia 4 dice que el campeón de la Copa, ah, ahí está, el campeón de la Copa de la división profesional 2023, este torneo que se está disputando, pues, tendrá acceso a Bolivia 4, Copa Libertadores, ¿no? Sin estar clasificado, obviamente, Bolivia 1, 2 y 3, esté mejor ubicado en la tabla, si es que sale, si es que hay un equipo, por ejemplo, ¿qué pasa si Diez Trongues repite campeonato, sale campeón del torneo de la división profesional Todos contra Todos, y campeón de la Copa de la división? Entonces, la tabla general al mejor ubicado le entregará el premio de Bolivia 4, ¿no? Y la Comebol Copa Sudamericana es algo muy similar, el club que sea subcampeón de la Copa de la división profesional tendrá acceso a Bolivia 1, ¿no? Y si hay alguien que ya tiene premio, pues, la tabla acumulada va a determinar quién es el equipo que recibe Bolivia 1 y Bolivia 2, 3, 4, también se va a distribuir a través de la tabla de posición general acumulada de este torneo. Es un poco complicado, ¿no? Pero... Sí, te escucho hablar de esto y yo digo, ¿cómo habrá sido el momento en el que el dirigente o quien ha explicado este sistema que se iba a implementar este año lo ha planteado ante la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Imagínate eso de Fútbol 1, Copa 2, la general viene aquí y demás. Bueno, realmente un enredo tremendo. Pero al final lo que predomina es la tabla general. Sí, porque al fin de cuentas cuando se tiene que entregar un campeonato, este tiene que basarse en el mérito deportivo, ¿no? ¿Cuántos puntos has acumulado a lo largo de una temporada? Generalmente en las otras ligas eso es lo que prevalece. Esa es la base a la hora de organizar un campeonato, ¿no? De que el equipo que mayor puntos haya acumulado es el que tiene que recibir el mejor premio. Y así vas de forma descendiente otorgando las distintas copas que tienes, ¿no? ¿No era mejor jugar una división profesional este año de un año anual? Sí, pudo. Para evitar seriarlo así, que era mejor. Y al final terminabas en lo mismo. Claro. El problema también está en el hecho de que la empresa que tiene los derechos de transmisión te exige una cantidad mínima de partidos, ¿no? Y ahí no se está velando los intereses deportivos, sino más que todo los intereses económicos. ¿Qué es lo que le conviene a la televisión? Más que qué es lo que le conviene deportivamente al fútbol boliviano. O sea, eso debería primar antes de lo económico. Pero como sabemos que la economía es lo que manda y el dinero, entonces establecen este tipo de campeonatos que son un enredo y que realmente no le dan competitividad. Y te digo esto, Milton, porque hay algunos equipos que le están mirando de... O sea, están menospreciando. Esta primera fase yo creo que no debería menospreciarse de la Copa. Porque los puntos de esta primera fase sí van al acumulado. Claro. Van al acumulado. Los que se van a jugar ya en las siguientes instancias, que es uno contra uno, esos ya no suman. Y a Diez Trongues, no sé si le va a interesar. Claro. O a Bolívar, ¿no? O sea, ¿para qué voy a jugar un partido, un campeonato donde no me van a dar el premio que yo quiero obtener? Claro, porque en ese seriado el máximo premio que logras es Bolivia 4. Y con eso, por ejemplo, el premio de Bolivia 4 te ayuda a pagar una planilla mensual, ¿no? No te ayuda a pagar, o dos como máximo, digamos, ¿no? Pero no te ayuda a cubrir lo que económicamente necesitan los clubes, ¿no? En realidad, o ganas el todos contra todos con lo que te llevas Bolivia 1, o acumulas la mayor cantidad de puntos para tener 2, 3 y sudamericanas. Claro, claro, claro que sí. O sea, el 4 al final termina siendo lo que menos quiere uno. Yo no entiendo, por ejemplo, alguna planificación de Palmaflor, por ejemplo. Ayer Palmaflor dejó al margen del partido con Diez Trongues casi a todos sus jugadores más representativos. Estamos hablando, por ejemplo, de Pizano, que ni siquiera estuvo convocado. Gilbert Álvarez, que ni siquiera fue llamado para el partido. Cañete, otro jugador que tampoco estaba dentro de la convocatoria para este compromiso. Y yo pregunté a la dirigencia, ¿por qué tomaron esa decisión? Y me dicen, porque estamos priorizando el otro campeonato. Pero los puntos de este campeonato son los mismos del otro. Para la general. Claro, del otro torneo. O sea, la verdad no sé qué es lo que está planificando la dirigencia, pero están perdiendo y, obvio, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que ayer Diez Trongues presentó un equipo muy alterno. Sin delanteros jugó ayer Diez Trongues. Entonces, como también están enfocados en Libertadores, es una gran oportunidad para aquellos equipos que quieren Copa Sudamericana aprovechar este momento con una concentración a medias, por así decirlo, de equipos que están en torneo internacional y tratar de sacar unidades. Definitivo, claro. Palmaflor, ¿qué tendría que hacer? Es decir, tratar de llegar al primer lugar del todos contra todos, que eso es, no lo vamos a decir imposible, pero casi tomando en cuenta que Bolívar, Stronger, Aurora están en la cabeza de la tabla de posiciones. Y lo ideal sería lo que dices tú, tratar de sumar la mayor cantidad posible de puntos para el acumulado. Sí, y además, Milton, en el hecho de que los equipos que están participando en torneo internacional tienen cierta concentración en ese campeonato, los puntos que puedas cosechar en este semestre, donde no hay quizá la concentración al máximo, valen lo mismo que a fin de año, ¿no? Tienen el mismo peso, te sumas tres puntos aquí, que sumas tres puntos. Incluso, la exigencia es más alta a fin de año, porque los equipos están muy necesitados, ¿no? De conseguir torneos internacionales. La presión es más fuerte. Es más alta. Hay equipos que quieren escapar de la zona del descenso, entonces el esfuerzo se incrementa, la presión es más alta. Es como en el colegio, ¿no? ¿Te acuerdas que en el primer semestre? El primer semestre es más fácil. El segundo iba, y el tercer estás matándote las pestañas, leyendo, algo parecido, ¿ah? Cuando debería ser al revés, ¿no? Claro, para evitar complicaciones y llegar con una, no ligereza, pero con... Claro, con tranquilidad, por lo menos al final del campeonato, para luchar empates, por lo menos, y llevar más fácilmente esta parte tensa que va a tener el final de estos campeonatos. Sí, sí, tener un colchoncito de puntos que te permite trabajar y planificar los partidos de diferente manera. Pero bueno, eso es lo que hace la directiva. Vamos con las imágenes, señor director, de lo que fue el empate entre Always Ready y Blooming en un partido de primer tiempo. Claro, no caímos dormidos, Milton, te comento, porque Marcos Arabia, nuestro relator, pues siempre le da emoción a este tipo de partidos que no tienen nivel o no tienen emociones. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Es el fútbol boliviano. Bueno, ahí está Always Ready, los caribeños titulares, tanto Reyes como Dorni Romero, la fanaticada, 10 bolivianos, la entrada, 2 por 1. Con 10 bolivianos ingresaban 2 personas. 5 bolivianos la entrada, entonces. Sí, así es. Así es, ahí está Blooming. ¿Y qué tal el marco de gente? Al principio, no tan bien. Ya con el pasar del tiempo, creo que terminó, a ver, a ojos de buen cubero Milton, yo creo que con unos 7 mil, 8 mil espectadores. O sea, en otra hora era diferente, por lo menos unos 15 mil siempre había. Esta es la jugada del gol, ahí está Cuellar, muy buena habilitación de Luján. Levantan la banderilla, pero a veces los árbitros, uno no comprende por qué se precipitan tanto, si la jugada a primera vista te marcaba, ¿no? Te marcaba de que estaba, claro, luego ya con el VAR, el trazado de las líneas, pues se convalidó el gol. Ahí está, convalidando la frustración de los jugadores de Always Ready. Y hasta este momento, el partido, tengo yo la sensación de que había hecho los méritos. Bueno, mire, ¿cómo marcan? El volante central que estaba en la línea de defensores, bueno, sale muy tarde a chicar, hasta eso ya le dieron el tiempo y el espacio, para que conecte ese filtrado, ataque el espacio Cuellar y luego defina bien ante el portero, ¿no? Buen gol, eso sí, con algunas complicaciones a la hora de achicar por parte de los jugadores de Always Ready. Y en el segundo tiempo se van a realizar algunas modificaciones. Milton ingresaron jugadores, entre comillas, jóvenes, Paniagua, Galindo, Martínez. Martínez es el que va a marcar el 1-1, ahí quitándose la casaca. La jugada es buena, ¿no? Como no podían ingresar por el medio, por el carril central, pues tuvieron que apelar a la vieja confiable, ¿no? Mandemos centro y a ver quién cabecea. Pues fue Riquelme primero, Johan Gutiérrez que despeja o desvía el balón, pero ahí estaba en el segundo poste Martínez para empujar el balón y marcar el 1-1. Luego hubo algunas jugadas que en el bar, ya te comento, Milton, demoraron como 4 o 5 minutos en resolver la situación y tuvieron que dar 12 minutos de prórroga. Por eso la gente también se molesta, ¿no? Y los equipos visitantes también. Este partido es un partido histórico para Blooming porque desde el pasado 9 de agosto del 2015 no conseguía un empate. ¿2015? Sí. Jugó 27 partidos y no conseguía un solo punto. Y en esa cantidad de partidos, Milton marcó 7 goles y ¿sabes cuántos goles recibió? 107. ¡Wow! Tremenda la estadística en contra para Blooming, ¿no? Sí, 107 goles. Son la alegría, entonces. ¿Jugó el Conejo? Jugó, jugó ya. Porque conoce mucho de Bill Ingenier, el Conejo. Me imagino que ayudó mucho también su experiencia, ¿no? Y su paso por All White Ready. Sí, sí, pero claro, en Santa Cruz están muy contentos y esto los festejan como un triunfo, algo histórico que no sucedía. Es que en 27 partidos que te marquen 107 goles es una barbaridad, ¿no? Pero bueno. Pero insisto, terminas acostumbrando a tu hinchada a celebrar este tipo de cosas mínimas. Sin duda, Milton. No, o sea, deberían festejar que cada vez ganan, que se traen tres puntos, que están jugando mejor. Pero no haber ganado desde el 2015 y que ahora logren un empate y que sea un tema para festejar, o sea, es realmente tener a una hinchada que se alegra de cosas minimísimas. Sí, increíble. ¿No? Sí, da pena. Con tremenda hinchada que tiene el Club Blooming allá en Santa Cruz. Sí, y lo demuestra cada vez que juega de local, ¿no? Pero bueno, consiguieron un empate, lo han festejado, lo siguen festejando. Y claro, se fueron contentos de la ciudad del alto. Ahora, los que sí la están pasando mal, y quiero que tomes mucha atención con esta reacción de Marquén Numbá. Marquén Numbá viene jugando mal hace mucho tiempo, eso ya lo sabemos, ¿no? Y siempre justifica todo, además. Sí, al estilo. Y termina culpando a terceros. A terceros, ¿no? Le culpó en su momento a los jugadores que llegaron de la selección por cansancio, culpó a su entrenador por haber escogido a esos jugadores que estaban cansados y que sean titulares, como si fuese el director deportivo o un vicepresidente o propietario del Club Millonario, ¿no? Pero escuchen y vean la escena bochornosa que protagonizó Marquén Numbá ayer, después del empate, y cómo se puso a discutir con los fanáticos del equipo millonario. Es tan normal que griten como griten, pero al final no saben nada del fútbol. Sinceramente no saben nada del fútbol, no ven cómo pasa la cosa, qué está fallando o no, pero bueno, como dije, siempre voy a hacer mi trabajo hasta donde me toque. Ya, 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 gracias, gracias. Bueno, personalmente creo que acaba de firmar su salida del club, porque no puedes irte contra la hinchada. Por más equivocados que estén, por más situación que haya pasado, no puedes irte contra tu hinchada nunca. Es lo mismo que en un negocio. El cliente siempre tiene la razón. Sí, sí. Y creo que en el fútbol aplica exactamente lo mismo. El hincha siempre tiene la razón. Y no puedes contradecirlo de tal manera y decir algo semejante. No saben nada de fútbol. Sí, sí, sí. Son tus hinchas. Es la gente que le da vida al club en el que estás trabajando. No, creo que es un error completamente craso. Pero, percepción mía, esta es una firma de la salida del señor Enumbá, de Always Ready y de la Ciudad del Alto. ¿Por qué no? Peor, como conocemos a la gente de la Ciudad del Alto, cómo es de enérgica, que le encanta, por supuesto, defender lo suyo. Y, claro, sienten al club Always Ready como parte de ellos. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Milton. Y esto habla de la poca profesionalidad del jugador, ¿no? Porque el jugador debe estar consciente que esto es parte del fútbol, ¿no? Esto es parte de la disciplina porque la pasión es lo que mueve al hincha. Entonces, de que el hincha en su momento reclame y reproche la actuación de los jugadores, entrenadores y dirigentes, pues es algo habitual. Porque, más que todo, en nuestro medio están acostumbrados a equivocarse, ¿no? Entonces, eso va a surgir como algo habitual y que el jugador no sepa manejar esta situación y entender que es parte del fútbol y que lo mejor que puede hacer es retirarse, seguir entrenando, tratar de demostrar lo que entrena en los partidos oficiales y que el equipo pueda conseguir los resultados que espera la fanaticada. Ese es su objetivo nada más. Yo creo que no gana nada, incluso pone en evidencia la falta de profesionalidad de él y de la institución como tal, a la hora de valorar lo que hace la fanaticada cuando va al estadio, paga su entrada para ver un partido de fútbol, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, yo creo que la arrogancia y la soberbia se los está llevando por encima dirigentes, jugadores y entrenadores. Ya pasó con el señor Marcelo Claure, por ejemplo, que amenazó con llevarse a Bolívar al al lado, ¿no? Apareció el expresidente, Guido Loaiza, a manifestar también esta misma idea de que el hincha no sabe de fútbol, ¿no? Y la verdad no sé qué es lo que está sucediendo. Esta arrogancia o prepotencia de protagonistas del fútbol, pues está muy mal. Y uno se pregunta, ¿así quieren? ¿Así quieren que los hinchas vayan a los escenarios deportivos, paguen su entrada, asistan a ver los partidos de fútbol? Cuando ustedes les están llamando ignorantes, yo creo que están actuando, pero muy, muy mal. Sí, definitivamente. Y creo que hay que realizar una evaluación sobre este tema. Falta total de profesionalismo por parte de dirigentes y de jugadores. Esto de Numbá creo que ya fue la gota que rebalzó el vaso, porque no puedes dirigirte así a tu hinchada, pese a que puedas tener la razón. Entendemos que quizás los jugadores se sacrifican tanto en el entrenamiento y dan todo de sí en la cancha, tal vez, pero no logra, no importa. Pese a eso, tienes que echar la cabeza y bajar. Es tu hinchada, has perdido, no es que ha ganado, han perdido dos puntos. Y vienen perdiendo hace mucho tiempo, y viene jugando mal, Marquen Numbá. Entonces la autocrítica siempre tiene que estar por delante, y eso de ir y pararte enfrente y decirle al hincha, ven, dímelo de frente, dímelo en la cara, no. Claro, y no sabes nada de fútbol, que estás hablando, no, es tu hincha. Y creo que esto es parte del efecto también de subir muy rápido. Oloa Reddy trepó muy rápido en la división profesional. Desde su ascenso nuevamente, después de tantos años a la división profesional, llegó muy rápidamente a lograr un campeonato, a lograr luchar los campeonatos, y creo que esto se le subió no solamente en la tabla, sino en la cabeza también, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y bueno, creo que desde que fue convocado a la selección boliviana Marquen Numbá, yo creo que las ínfulas del mejor jugador del fútbol boliviano están ahí presentes con el camerunés. Algo que tendrá que recapacitar y entender que él no es dueño, ¿no? De que él es un empleado más, que tiene ciertos objetivos que son claros, más que todo objetivos deportivos, donde lo principal es trabajar, entrenar, y esto de que no pueda tolerar lo que la gente le reprocha, pues es un aspecto que el jugador debe saber manejar en todo momento, Milton, ¿no? Sí, yo creo que el cuerpo técnico de Oloa Reddy tiene que tener nomás listo al finalizar los partidos una tinita de hielo para pasarlo a en un bar. ¿Meterlos, no? Claro, meterlo a en un bar antes de que salga del estadio por esa tina de hielo, ¿no? Sí, sí. Enfearlo un poco, porque anda muy caliente el camerunés. Y ojo que, Milton, el año pasado, por ejemplo, él ya había mandado un mensaje a la hinchada de Bolívar con la intención de querer irse a Bolívar. Sí, sí, sí. Habló muy bien del proyecto centenario. Para retenerlo, la dirigencia decidió renovarle el contrato. Bueno, semanas después de lo que él dijo, o una semana, si no me equivoco, fueron días, le renovaron el contrato, le aumentaron el salario, le hicieron un contrato más largo, y desde ese entonces, pues, en un bar no ha vuelto a jugar de la misma manera. Claro, o sea, el nivel ha bajado y los humos se le han subido. Increíble, ¿ah? Increíble. Ojalá que las cosas cambien y veamos diferentes actitudes después del partido o antes del partido o durante el partido, ¿no? Bien, vamos con el partido de 10 trongues, queridos amigos. Vamos con lo sucedido en el estadio Hernando Siles, la victoria del cuadro aurinegro. Una victoria tranquila, sin sobresaltos, a media máquina, con jugadores que no venían siendo titulares, que tuvieron la oportunidad de participar en este encuentro donde hubo un solo equipo, que es el local, y que pudo marcar dos goles a través de Isnaldo, algunas incidencias del partido, ahí está Rojas tratando de responder el remate de Torres. Ahora, comentarte también, Milton, queridos amigos, de que en este partido, los primeros minutos, según versión de la gente encargada del bar, ahí está el gol de Isnaldo, no hubo bar, ¿ah? En una parte del primer tiempo no se jugó con bar. Falla técnica. Dicen que no pudieron, hay varias versiones, que no pudieron trasladar los equipos, que había un fallo en las tarjetas de los equipos. Lo cierto es que uno se pregunta, ¿pero cómo comenzaron o quiénes dieron la autorización para que se juegue sin el bar, ¿no? Que ya es una herramienta muy importante para todos los partidos de la división profesional. Es decir, el bar se debe otorgar y brindar en todos los partidos. La norma, ¿qué establece? ¿Que se puede jugar sin bar ya en este campeonato? No, no. Es lo mismo que digamos, en una disciplina, hago una comparación, no sé, en karate o judo, se enfrenten dos luchadores sin un árbitro, porque no han llegado todavía y digan, no, pero que comience nomás la lucha, imagínate la indisciplina y las faltas que se pueden cometer. Claro, claro, se entiende el criterio, ¿no? Entonces, aquí lo que se debía decir el árbitro debía haber consultado a los delegados y manifestarles de que el bar no estaba en funcionamiento. Y en relación a eso, tomar una decisión. Es decir, los delegados determinar, no, no queremos jugar el partido si no tenemos la tecnología del bar. Pero según lo que se ha manifestado y lo que se conoce, es de que no les consultaron, aún así iniciaron el partido. Entonces, vamos a esperar a ver qué es lo que dicen los responsables, la gerencia del bar, qué es lo que dice la empresa. Seguramente, la Federación Boliviana de Fútbol tiene algún contrato donde establece cláusulas donde si hay desperfectos, si no se puede disponer del bar en algunos partidos, pues habrá penalizaciones económicas. Me imagino, ¿no? La federación es una entidad seria, tiene un cuerpo jurídico y cuando se estableció ese contrato, me imagino que existe ese tipo de cláusulas para evitar estos daños y perjuicios sobre los clubes, porque los clubes pagan. O sea, esto sale del bolsillo de los clubes, Milton. ¿Para qué? Para tener este servicio tecnológico y poder darle transparencia al referato en los partidos del fútbol boliviano. Pero, bueno, volviendo al tema del partido, ahí están las incidencias, los dos goles que fueron marcados por 10 trongues, suma tres unidades en la tabla acumulada, es más líder que nunca, como dirían por ahí. Así que, una buena victoria para 10 trongues. ¿Me permite, Shami? Tenemos lo último en información. Nosotros tenemos que continuar. Shami, estábamos hablando de la victoria del Tigre, ¿no? Sí, la victoria 2 a 0, es líder de la tabla acumulada y también del otro torneo, de su grupo también en este torneo seriado. Tenemos los siguientes partidos de esta jornada. Le voy a pedir a Vivi. Vamos, gracias, muy amable, ahí está. Estos son los partidos de la jornada de hoy. Son dos, por si acaso, Real Santa Cruz, el equipo de mejor rendimiento de Santa Cruz, va a enfrentar a Aurora, el equipo que cree que puede ser campeón del fútbol boliviano. Esa es otra historia, ellos piensan eso. Y Bolívar va a enfrentar a Royal Party desde las 20.00. El primer partido va a las 3 de la tarde. Buen compromiso, Real Santa Cruz Milton está jugando bien y Aurora, más allá de que ellos piensan que pueden ser protagonistas, tiene buen equipo, eso es cierto, pero recordemos de que el último partido que se jugó en Montero perdió por la mínima diferencia. Fuera de Cochabamba, no puede sacar unidades. El partido de la noche en el estadio Hernando Siles, veremos qué es lo que sucede. Mosquera tampoco tiene buenos resultados jugando en la Ciudad de La Paz, alguna que otra vez se ha ido con goleada de por medio, pero son otros tiempos. Este no es el mismo Bolívar también de hace temporadas atrás, así que va a ser yo creo un partido atractivo. Si pierde o no suma las tres unidades Bolívar, la verdad yo creo que el entrenador se va a mantener. Va a continuar siendo DT el señor Beñaz San José. Jueves, 3 de la tarde, Baca 10 enfrenta a Nacional Potosí. A las 6 de la tarde, Tomayapo juega con Bilstermann, estamos hablando de mañana, y se cierra esta Copa de la División Profesional el día viernes con la presentación del equipo de... Ah, esto no, este partido se ha suspendido. El último. El último. ¿Qué ha sucedido? Sí, no sé si te has enterado, los hinchas de Mamoré, que estuvieron en el partido ante Real Santa Cruz, cuando visitó el equipo trinitario ese reducto, pues fueron perseguidos, reventaron los vidrios de los buses, les lanzaron petardos, o les reventaron petardos al bus, increíble lo que sucedió. Entonces, con el fin de evitar problemas y que la seguridad sea lo primero, pues han decidido reprogramar este partido entre Gran Mamoré y Oriente Petrolero, que tenía que jugarse en el Beni. Así está la tabla acumulada. Yo creo que aquí solamente interesa la tabla acumulada. Claro, para el campeón y el Bolivia 1 es la tabla del todos contra todos. Pero mira, Díaz Trongues tiene 10 partidos jugados, 24 unidades, inalcanzable, de momento. Se está alejando, ¿no? Y tiene un partido menos. Y tiene un partido menos, ¿ah? Cuidado, cuidado ahí. Luego está Bolívar con 19, Nacional Potosí tiene 17, mire cómo Nacional está tercero y lo deja Always Ready cuarto con 16. Always Ready ya no puede sumar, ¿ah? Y lo de más abajo es interesante, Milton, porque, a ver, Aurora tiene 16. Universitario de Vinto ayer ganó, suma 16. Real Santa Cruz y Aurora se van a enfrentar. Si gana Real Santa Cruz va a ser 19 unidades y va a igualar el puntaje de nada más y nada menos que de Bolívar. Te imaginas, ah, lo vuelvo a reiterar, hoy se enfrenta Real Santa Cruz con Aurora 3 de la tarde. Real Santa Cruz hace prevalecer su condición de local, gana 3 unidades, suma 19 y debe un partido menos, ¿ah? Real Santa Cruz tiene 9 también, ¿no? Y debe un partido menos. Claro, estaría 2 por debajo de Bolívar. Entonces, claro, podría quedar fácilmente en el segundo lugar. Hoy lo puede quedar, tiene 16, ¿ah? Si suma 3 unidades, hace 19. 19, estaría a la par o por gol diferencia le ganaría a Bolívar. Bolívar, ¿no? Pero con un partido menos. Sí, eso sí. O sea, ¿se dan cuenta? Como se ha dado la vuelta a la situación, ¿no? Aurora estaba en el tercer lugar y parecía un firme luchador del campeonato. Y ahora está. Ahora ha descendido tremendamente. Claro, y quieres ratificar su condición de favorito, pues Aurora está en la obligación de ganarle hoy a Real Santa Cruz, ¿no? Porque también si Aurora suma 3 unidades, se pone segundo en la tabla acumulada con Bolívar. Claro, porque mira, con 16 están 1, 2, 3, 4 equipos. Sí. Y Palmaflor con 15, que tampoco es lejos, te diré, ¿no? Ganando un partido se coloca en el tercer lugar fácilmente. Sí, y ayer no pudo sumar, ¿no? Ayer era clave al menos empatar y con eso te sigues ahí a la expectativa. Aurora, Universitario de Vinto, Real Santa Cruz y Olva Reddy son los que tienen 16 puntos y están luchando el tercer lugar. Lo que en ese momento llama la atención es el puesto de Real Santa Cruz. Quiero esperar a ver cómo va a terminar este partido. Yo creo que es favorito Real porque está jugando muy bien. Tuvo algunos sobresaltos en el partido anterior, pero después lo ganó, dio la vuelta al marcador y terminó ganando con mucha tranquilidad ese partido. ¿A qué hora es el partido? A las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Después ya lo de abajo, bueno, ahí está Tomayapo, Guavirá, Bacariez, Independiente, Blumen que ha sumado unidad, está en la última posición, Bilzerman con 8, también en la necesidad de sumar frente a Tomayapo, ¿no? Y Libertad, Gran Mamoré, que no va a poder sumar tampoco Oriente Petrolero porque el partido ha sido reprogramado, todavía no hay fecha. Habrá que esperar cuál es la determinación de la dirección de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol. Así está el panorama, Milton. Ahí está complicado ver, ¿no? En la parte final de la tabla a Blumen y Bilzerman, algo que quizá muy pocos imaginaban. Independiente también, ¿ah? Que hace dos años, el 2021, ¿no? El 21 fue campeón del fútbol boliviano y ahora está ahí también peleando por no caer en el descenso directo o indirecto. Bueno, situaciones complejas que se han presentado este año, realmente es algo difícil de pronosticar algo en esta división profesional. Así es nuestro fútbol, Milton. Como siempre, ha sido un placer estar contigo. Mucha irregularidad, ¿no? Ah, sí. Eso es lo que marca. Irregularidad en jugadores, en directores técnicos, en dirigentes también. Bien, porque ¿cómo es posible que un equipo que sale campeón, que recibe tres millones de dólares, pues al año siguiente está peleando por escaparse de la zona del descenso? ¿Cómo es posible que un equipo como Bilzerman, en menos de cinco años, recibe más de 15 millones de dólares y ahora tiene una deuda de seis, siete millones de dólares? ¿Hay algún parámetro internacional que haga referencia a, no sé, la liga de fútbol en Latinoamérica, digamos, que más entrenadores cambia? Dicen que en Brasil, Brasil es uno de los que más cambia entrenadores, pero es el fútbol más competitivo. Lo que pasa es que en Brasil el poder económico es tremendo. Lo que se paga por derechos de televisión es una bestialidad, por así decirlo, a comparación de otras ligas, ¿no? Y ahí está el gran pilar a la hora de ser competitivo. Tienes dinero, pues contratas buenos jugadores, ¿no? Más allá de que, evidentemente, van cambiando de entrenador. Es que cuando tienes buenos jugadores, la posibilidad de ganar los partidos, pues es elevada, ¿no? Claro, definitivamente. Gracias, Chami. Muy amable. No, como siempre, es un placer. 12, el mejor de los deportivos se viene, el número uno. Ahí estaremos.